La Universidad de El Salvador busca convertirse en un referente en la formación de profesionales al potenciar el estudio de disciplinas como la física, las ciencias agronómicas, las ciencias nucleares y crear una carrera para estudiar las ciencias espaciales y así evolucionar y desarrollarse científica, técnica y académicamente con base al convenio establecido con la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia, UESOR. Así lo afirmó el rector maestro Juan Rosa Quintanilla, quien fue acompañado por la vicerectora académica doctora Evelyn Parfán y el vicerector administrativo Roger Arias y el decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, doctor Luis Gilberto Parada. Yo creo que es importante el campo que se está abriendo porque eso nos va a permitir que podamos establecer una estructura para la educación de las personas en esta área, en cuestiones específicas porque se habla de preparar gente que esté en la posibilidad de diseñar, bueno, en el lanzamiento de satélites y también en lo que son las aplicaciones nucleares, de que es un campo bastante extenso y es poca actualmente la gente que está involucrada en esta área y creo que esto nos va a permitir de que haya un mayor desarrollo pues en la formación de las personas en lo que es la energía nuclear. Estamos visualizando todas las posibilidades que se abren al desarrollar tecnologías aeroespaciales en la Universidad de Salvador, particularmente en la Escuela de Física, pero también estamos viendo el tema nuclear, porque hay una posibilidad de que el país se embarque en proyectos de generación de energía nuclear, de energía eléctrica a través de fuentes nucleares y eso implica también, digamos, posibilidades de desarrollo para la física en el país, para la ciencia en general. Estamos trabajando ya en la idea de una maestría y posiblemente un doctorado en ciencias nucleares, de tal manera que para nosotros nos llena de entusiasmo, nos pone un reto y sin duda tenemos muchas expectativas con este proceso de cooperación. Asimismo, plantearon las líneas de trabajo y cooperación científica los expertos de las facultades de ciencias agronómicas, facultad de ciencias naturales y matemáticas y facultad de ingeniería y arquitectura.